Música Estamos denunciando, relatando, contando son la trama. En las redes de poder, las interrelaciones que hay de poder entre familias políticas, entre empresas, entre instituciones. Música Esta política de patriotismo, de ojalá está barato y mentiroso, quieren a las instituciones para ponerlos al servicio de ellos, de sus intereses políticos, como hizo el señor Fernández Díaz, el que ha utilizado a la policía para crear su policía política. Música 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 Música